Muy buenas tardes señores, bienvenidos al mejor canal del mundo. Estamos por acá como es de costumbre señores. Miren, tenemos un tema extraordinariamente importante para todo el mundo. No importa cual sea o no beneficiario del programa Súperate. Todos los hogares de la República Dominicana tienen y deben estar registrados en el SIUBEN. Déjenme decirles que el SIUBEN acaba de poner su plataforma para que las personas puedan verificarse si están o no están registrados. Y en caso de que no lo estén, también hay un formulario para que usted lo desregistre. Y acá en este video, porque es un video tutorial, le vamos a enseñar cómo usted puede registrar su hogar en el SIUBEN, valga la redundancia. Aprovechando la oportunidad para informarles señores, que recuerden que Súperate, de donde coge las informaciones, es del SIUBEN. Y todas las ayudas que se entregan, no importa que sea beneficiario o no del programa Súperate, primero van a la plataforma del SIUBEN y miran a ver la calidad de vida que tienen estas personas. Por eso nosotros les exhortamos que todo el mundo que se registre, si no se encuentra. En breve les estaremos enseñando cómo usted se puede registrar y cómo se puede verificar en la plataforma del SIUBEN. Pero antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También te les gusta, si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Pues señores, sin más preámbulos, vamos a comenzar de manera inmediata con la plataforma y el SIUBEN. Bueno, por acá tenemos, señores, miren, acá tenemos uno su mandato. Primero dice, ¿quiere saber si está registrado o registrado, registrada o registrado en el SIUBEN? Luego continúa diciendo, también quiero que sepan que si usted quiere saber a través de este número de teléfono, usted puede saber si está o no en el SIUBEN. Entonces, marcando al 809-689-5230, eligiendo la opción 1. Pero, pero, para los que deseen hacerlo, señores, a través de su teléfono, no, acá tiene la consulta SIUBEN.GO.2, entonces, también en caso de que no esté registrado, se puede registrar por acá, por el, por el, registrate SIUBEN. punto, punto, eh, registrate, eh, punto, suben, punto, go, punto, don. Entonces, como ya sabemos lo que se puede y lo que no se puede, vamos al tutorial. Miren, acá está la plataforma de verificación primero. Esta es la plataforma de verificación. Yo lo estoy haciendo desde una computadora, pero usted lo puede hacer desde cualquier teléfono inteligente, mi gente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos acá, vamos a poner nuestro número de cédula, sin guiones, verdad, aquí, sin guiones. Luego le damos acá a, no soy un robot. Dime lo que dice, esto es solo una consulta para que sepan. La respuesta no significa que usted recibirá asignación de ningún bono o tarjeta. Esto es recordando, como anteriormente, que si usted está registrado, no quiere decir que usted va a recibir un bono, pero sí estará dentro de la plataforma para en caso que llegue un momento que le vayan a dar a algunas personas. Ok, miren aquí lo que dice, dice por acá, su cédula no está registrada. Bien, aquí dice que la cédula mía no está registrada. Entonces, acá dice, oigan bien, ahora bien dice, que si usted se quiere registrar, entonces denle clic, no le dé a OK, porque OK quiere decir, OK, no estoy registrado y punto. ¿Verdad? No estoy registrado y punto. Aquí le informa si está o no está registrado. En caso de que lo esté, usted le da OK y punto. Pero en mi caso que dice que no está registrado, usted le da a ese enlace que dice registrate.suben.gov.do, le damos clic a esa opción y ya de manera automática, señores, estaríamos entrando a la plataforma de registro. Yo quiero que sepan que la plataforma de registro se la estaremos dejando en la descripción del video también. Así que ya ustedes saben. Entonces, vamos a comenzar de manera inmediata. Aquí dice, aquí habla de la contra, del número de cédula, ¿verdad? De la número, del número de cédula, de cédula. Y ya dice contraseña, pero la contraseña es en caso de que usted esté registrado anteriormente. Entonces, como no está registrado, como no está registrado, lo que le vamos a dar es a registrarse. ¿Me está entendiendo? Porque donde dice ingresar es que si usted quiere entrar después que usted está registrado, lo puede hacer. En nuestro caso, vamos a registrarse. Bien, ven acá donde salen más opciones, vamos a ampliar para ver las informaciones que salen por acá. Aquí nos está pidiendo de nuevo la cédula. La cédula. Una contraseña, señores, usted tiene que poner una contraseña que no se le olvide. Yo voy a poner una y luego la voy a cambiar. Contraseña. Dice repetir la contraseña. Ahora, un correo, señores, no está importante. Usted tiene que poner un correo que funcione, porque si pone un correo que no funcione, no podrá ni siquiera cambiar contraseña ni recibir correo. Pero si usted cambia, pone un correo que funcione, que usted sepa la contraseña. Usted puede incluso cambiar la contraseña cuando usted quiera. Estamos poniendo nuestro correo electrónico, ¿verdad? El que usamos. El que usamos de manera pública. Aquí dice repetir, ¿verdad? El correo electrónico. Y luego le damos a registrar. Aquí dice datos incorrectos. Ya existe el usuario con ese número de cédula. Bueno, mire, al principio decía que yo no estaba registrado. Pero en verdad yo sí estaba registrado y por eso me dice, y por eso ahora me está diciendo que ya existe un usuario con ese correo. Ese correo que se entiende esa parte. A mí, a pesar de que al principio. A pesar de que al principio me decía que no estaba registrado, yo sí me registré hace mucho tiempo. Comprende, sí estoy registrado. Entonces, más adelante yo le voy a enseñar cómo usted puede cambiar la contraseña siempre y cuando usted haya puesto un correo bien. Yo sí estoy registrado, ¿verdad? Si estoy registrado, no es necesario que me registre de nuevo. Ahora bien, quiero que sepan que ustedes, los que no estén registrados, cuando usted le den a registrarse ahí en esa opción, le va a abrir otro formulario donde le estaría haciendo muchísimas preguntas de su hogar y de la composición de su hogar que yo entiendo que es extraordinariamente importante de que usted rellene todos esos datos correctamente. También muchas veces nos mudamos, ¿verdad? Y es bueno que usted ponga los datos específicos de donde usted se mudó. También, número de teléfono, todas esas informaciones, es bueno que las tenga. Señores, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chau, se les quiere mucho y nos vemos luego. Una transmisión. Ah, señores, les recuerdo que la transmisión en directo, hoy en la noche, es posible que no sea a las mismas ocho. Podría ser a las ocho y media o a las nueve porque hoy estaremos en una reunión, ¿verdad? Así que ya ustedes saben, no me esperan a esa hora. Chau, se les quiere mucho y hasta la próxima.